Para ahuyentar la soledad, para espantar la decepción, porque estas ansias de vivir no caben en una canción, porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll, por eso estamos aquí, equivocados o no. Y dime si siempre es lo mismo, y dime si estás conmigo o contra mí. O contra mí, porque la misma confusión que sientes tú la siento yo, yo me limito a seguir la ley de mi corazón. No, no, no. Y dime si siempre es lo mismo, y dime si estás conmigo o contra mí. O contra mí. Y dime si siempre es lo mismo, y dime si siempre es lo mismo, Si estás conmigo, y dime si sientes lo mismo, y dime si estás conmigo. Porque estas ansias de vivir no caen en una canción, porque no importa por venir, creímos en el rock and roll. Envuelta mi café a la eternidad, estrella de su paso que hará, y dime si. 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 Y dime si.